24 grados la actual en todo el departamento de Rivadavia, seguimos en la mañana de Impulso Ciudad. Es momento de hablar de tecnología porque sabemos que en esta ocasión estaremos haciendo hincapié en lo que es la aplicación de YouTube para todas aquellas personas que son amantes de ver videos a través de YouTube, que buscan diferentes contenidos, que obviamente siguen algunos YouTubers. Bueno, esta aplicación constantemente se sigue actualizando y en esta ocasión hay una noticia que viene siendo buena. ¿Viene siendo buena por qué? Porque comienza a ofrecer películas gratis que incluyen anuncios. Hablamos de que YouTube va a implementar lo que es esta herramienta de forma gratuita, la plataforma de video, que está constantemente, como decíamos, buscando opciones para ofrecer lo mejor a sus usuarios y de forma que pueda acceder, obviamente, a todos los contenidos de una forma segura y también para llamar la atención. Es por eso que, bueno, en caso de que exista un apartado en YouTube denominado VER GRATIS, que se puede disfrutar de películas gratis pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Obviamente, esto no va a ser nada más que otra de las cuestiones que son los anuncios, de forma aleatoria, que a través de la reproducción del video van a ir apareciendo. Ya algo, esto sucede en los videos comunes, cuando un video tiene muchas visitas o es un video que está en tendencia, por lo general tienen dos o tres anuncios, se monetiza el video, como se dice en la plataforma. Y lo que eran las películas, muchos dicen, no, pero ya podía haber películas yo en YouTube. Sí, es cierto. Hay algunas películas que sabemos que desde que pusieron lo que es derecho de autor, esta nueva ley y formato que salió para todo lo que es navegación e internet, varias películas que uno podía subir de forma casera, de una forma de decirlo, a la plataforma, fueron dadas de bajas. Hoy uno, si quiere subir una película, te la van a dar de baja automáticamente, porque ya hay una compañía que está en YouTube, por ejemplo, Universal, que suben sus películas y que vos tenés que pagarlas por, por ejemplo, tenerlas tres días, tenerlas cuatro días en tu celular, tenés que pagar un monto en precio argentino con tarjeta de débito o crédito para poder disfrutar de estas películas. Hablamos de que, bueno, esta nueva modalidad, como decíamos, que YouTube va a tener, obviamente tiene que hincapié en la publicidad. No es otra forma y no es otra cuestión que hablamos de eso, porque sabemos que vamos a ver cuántos anuncios aparecen, no sé, en una película que dura una hora y media, de cómo serán los anuncios y serán de lo que es de cinco segundos, treinta segundos, pero lo que en sí, también lo que yo decía, que era una noticia medianamente buena, no porque no me guste ver películas a través de YouTube, sino porque las películas que están gratis y con anuncios son las siguientes. Escuchen, películas que seguramente nunca en su vida hayan visto, o mejor dicho, lo han visto diez mil veces. Rocky, Matrix, Terminator. Son las películas que han largado como para poder verlas gratis, o sea que películas que ya hemos visto hasta en Canal 9, yo creo, Canal 9 de Mendoza. Rocky, Matrix y Terminator. La verdad que entre tantos títulos que hay de cine, haber empezado por estas, yo creo que acá es como que fue una tomada de pelo. Bueno, tenemos estas películas gratis que podemos verlas o podemos conseguirlas en cualquier otra página, pero arrancan por este lado. Hay que ver si luego incluyen otras películas de animaciones, otras de otras categorías, porque, bueno, según ellos van a alcanzar a los cien títulos, una cantidad aceptable, que, bueno, de forma gradual van a ir incluyéndose en esta nueva opción de ver gratis. Vamos a ver si es verdad al respecto de esto, porque para mí a veces largan las noticias, las informaciones y las actualizaciones, luego no llegan a los usuarios. Entonces, estas son las películas Rocky, Matrix y lo que es Terminator, serían las tres películas que pone YouTube para ver de forma gratuita a través de su aplicación. Podemos ver, obviamente, que la película, ahí está. Vamos a ver si Rocky, bueno, la Rocky que tengo yo acá en YouTube, me sale como hay que pagar 30 pesos argentino. Bueno, voy a ver si esto todavía a través no funciona en Argentina o seguramente llegará la actualización muy pronto. Pero esta es la noticia, señores, que tenemos en YouTube. A partir de lo que es ya, lo que queda el mes de noviembre y para diciembre, han lanzado lo que es ofrecer películas gratis que incluyen anuncios. Son tres películas que son muy conocidas, pero esperemos que esto aumente un poco más lo que tiene que ver el amplio abanico de películas que hay en el mundo del cine. 9 de la mañana con 57 minutos. Empezamos a transitar lo que son las últimas dos horas del programa en la mañana de la 90.5. Ya vamos a estar hablando del básquet, ya vamos a estar entrando en la previa de otro de los encuentros de la Liga Argentina. Rivadavia Petrolero, hoy a partir de las 21.30 horas, transmisión exclusiva de Ciudad FM. Obviamente, la radio que transmite el básquet, la radio que transmite la pasión naranja. No te podés perder el próximo bloque porque ya entramos de lleno en lo que es la información y todo lo que tenés que saber del partido de hoy. Pero antes, seguimos escuchando buena música en compañía de Fernando Andrada en la mañana de Impulso Ciudad.